Y por eso nosotros estamos aquí apoyando y mostrando la realidad que viven los pueblos indígenas porque lo que podamos hacer desde aquí para apoyar esa lucha también va a favorecer la lucha que hacemos desde este lado del mundo. Lo que hagamos aquí es como estirar una piedra en el agua y las ondas llegan a todas partes. Por lo tanto, un granito de arena que pongamos en este mar de la solidaridad pues ayudará a que consigamos un mundo mejor y posible para el buen vivir para todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida a los mapuches. Es una lucha muy importante como todas las luchas de todos los pueblos. Bueno, este evento es organizado por la Asociación Cultural Brasileña Maloca, que estamos aquí en Lavapiés y por la Plaza de los Pueblos, que es el Grupo de Política Internacional del 15M. Y bueno, contamos con el apoyo de mucha gente que está hoy aquí y que han estado acompañando en la visita del Castiquilario Verón cuando vino hace dos meses a Madrid. Ahora vamos a tener la participación de dos músicos uruguayos que van a tocar un poquito, ellos van a contar qué música van a tocar. Pablo Ciuto y Pedro en la percusión. Bueno, pues una salva de palmas para ellos, para animar a los músicos que van a venir aquí a animar un poquito. Porque también la alegría es importante, la alegría es revolucionaria. Tenemos que luchar, es importante luchar, ver la tristeza, lo malo que están pasando los pueblos, pero luchar con alegría y con la esperanza, porque si estamos juntas y juntos podemos. Y la alegría es muy importante. Gracias. Gracias. La mamá vieja siempre manda, a veces suda cuando baila, empieza el ritmo en la llamada. Ahí, la mamá vieja siempre llora, parece que se siente y llora, mirando niños en la ruta. Ahí, el cándope con mamá, toda la gente al compás, toda la gente se mueve al compás. Con mamá. Ahí, el cándope con mamá. Ahí, el cándope con mamá. Ahora se anima con estas palmas, una dombera. ¡Tal, tal, tal! ¡Oh! ¡No! La mamá vieja siempre manda, a veces suda cuando baila, empieza el ritmo en la llamada. Ahí, la mamá vieja siempre llora, parece que se siente y llora, mirando niños en la ruta. Ahí, el cándope con mamá, toda la gente al compás, toda la gente se mueve al compás. Ahí, el cándope con mamá. Oh, baile, el cándope, baile, el cándope. Baile de Cándome, baile de Cándome, de Cándome. Aquí estamos con el labio, protestando sobre el aquífero guaraní, sintiendo el ritmo del pueblo, como el pueblo tupí. Sintiendo el viento de la Amazonia, la arena del Sahara está, y voy tejiendo con esa lucha, la lucha de mi Uruguay. Baile de Cándome, baile de Cándome. Baile de Cándome, baile de Cándome. Todo día es el día del índio 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 Gracias